Con ganas de mejorar la educación de la población alrededor de sus campos, una petrolera comenzó a dar clase a los profesores. Gente cuidando gente. Desde las aulas de clase, estos pequeños reciben educación enfocada en matemática, lenguaje, liderazgo. Desde los salones buscan capacitar no solo a los estudiantes, sino también a los profesores para que cambien su didáctica a la hora de enseñar. Hemos beneficiado a más de 350 mil niños y estudiantes de todo Colombia, en 32 municipios, 20 departamentos del país, a más de 10 mil docentes y rectores. El primer paso para transformar la calidad de la educación es formar a los profesores, para que estén capacitados, para que los estudiantes reciban enseñanzas que formen integralmente. Estamos convencidos que es a través de la calidad de la educación como vamos a lograr tener un país mejor educado, más equitativo y altamente competitivo. Este aporte lo lleva haciendo la Fundación Terpel desde hace 10 años. La nueva meta es llegar a más zonas del país y empezar a cambiar el chip en maestros y alumnos para que se genere el impacto y se mejoren las pruebas que se hacen a nivel educativo porque quieren unos estudiantes bien formados y capacitados para los desafíos del país.